Camina con lenta decision Van hacia la música y nadargan Y van queriendo encontrar lo que suena y desarma Y van cambiando la piel como si fuera nada Sus ojos ven perder En un espejo en el que nada se ve No es una adicción Solo una forma para liberarse De tanto color Verdes o amarillos ahora son Se van acercando con su extraño mirar Y van queriendo alcanzar lo que suena y desarma Y van cambiando la piel como si fuera nada Nada Sus ojos ven perder En un espejo en el que nada se ve No es una adicción Solo una forma para liberarse De tanto color De tanto color De tanto color De tanto color Gracias por ver el video.